¡Señoras y señores! ¡Me encanta! ¡Preparados, se prepara! ¡Lorena Neira! Si quiere, ¿no? Porque tampoco la podemos obligar. Si ella no quiere jugar, pues no la podemos obligar. ¡También quiere, Lorena! ¡La vamos a jugar, señor Espinosa, no es el productor! De pronto quiere trabajar, de pronto. ¡Sabemos! Sigue, señora Andrés Alcala, ¿se prepara? ¡Oh, oh! ¡Se prepara! ¡Yayita! ¡Y el Pirata Morga! ¡Preparada! ¡Hola, hola! Señoras y señores, preparados para este juego que es Stop. Voy a ir de a uno. Por favor. De a uno arranco con Yayita. Primero, la da más claro. Vamos a jugar con la letra... Y de Yuca. ¿Nombre? Yasuri. ¡Animal! Yasuri. ¡Animal! 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 ¡Chau, mi corazón para afuera! ¿Animal con qué? Eh... ¿Yegua? Animal. No, Yegua. ¡Yegua es con todo L! ¡Yegua! ¡No! ¿Cómo es todo? ¡Animal por Yay! ¡Tu solita te mata! ¡Ay, qué... ¡Yegua! ¡Qué yegua! ¡Qué yegua, de verdad! ¡Dios mío! ¡Yaya! ¡Yayita, qué horror! ¡Qué angustia! ¿Qué es esto? ¡Animal por Yay! ¡Yaya, no! ¡Se han atrevidos, Espinosa! ¡Se prepara el Pirata Morgan! ¡Con la letra... ¡Sin buenas para participar en su programa! ¡Con la letra, piratica! ¡Yo veré! ¡No me decepciones! ¡Creo que te voy a decepcionar! ¡Más! ¡Con la letra O! ¡Nombre! ¡Orlando! ¡Animal! ¡El oso! ¡Cosa! ¡Un or... ...un ornamentista! ¡No! ¡Digamos que sí! ¡Para afuera, piratica! ¡Lo siento, pero no! ¡Se dice ornamentador! ¡No, es ornamentador! ¡Ornito rincos! ¿Ornamentador no es con H? ¡No, no, no, no! ¡Nombre! ¡Otra yegua! ¡Animal por Andrés Estala! ¡Sí, gracias! ¡Están brillando todos por su inteligencia! ¡Fantáfía! ¡Gracias! ¡Dios mío! ¡Lorena Neira se prepara! ¡Hola! ¡Aquí estoy! Parece que no hubiéramos hecho ni una sola pausa hoy ¡Dios mío! ¡A ver, a ver, a ver! Con la letra T, nombre, T Tatiana Animal Tortuga Cosa Tablero Color Terracota ¡Uy, qué bien! ¡Ciudad! Tolú ¡Muy bien! ¡Muy, muy bien! ¡Ay, no! ¿Se prepara el calab? A ver, cuéntamelo ¿Esta es la primera de Alcalá? Sí, mi primera La segunda Ya ha quedado por fuera ¿Su primera vez? Alcalá, su primera vez Con la letra L, nombre Laura Color No, perdón, animal Loro Cosa Cosa ¿Qué lámpara? ¿Qué lámpara? ¿Qué lámpara se demoró, papito? Finalistas ¿Ah, no? ¿Ya todos perdieron? Todos perdieron menos la DJ ¿Qué lámpara? ¡No, Lorena, no! ¡Aplausos! ¡Lorena! ¡Lorena! ¡No, LORENA! ¡Lorena! ¡Buenos!